Ángel Aguilar se venga de Yuridia en los premios Lo Nuestro, pues había perdido contra ella en 2022. El año pasado, Yuridia y Ángel Aguilar lanzaron a dueto un tema de música regional mexicana, pero después de días de trabajar juntas, se dieron cuenta de que existían ciertos celos profesionales, y a raíz de eso nació una fuerte rivalidad entre ellas, pero para fortuna de la exacadémica, poco tiempo después tuvo la oportunidad de demostrarle a la más pequeña de los Aguilar que ella era mejor cantante. Fue durante los premios de la radio 2022 que Yuridia humilló a Ángela al ganar el premio a la mejor artista femenina del año, pero como bien sabemos, la vida da muchas vueltas, y esta vez fue la cantante de La Llorona la que saboreó la venganza al recibir el premio Lo Nuestro como artista femenina del año regional mexicano, lo que seguramente hará que la hija de Pepe se vuelva más insoportable y se sienta más inalcanzable que nunca. Después de varios meses de rogarle a Pepe Aguilar para que la dejara hacer un dueto con su hija, Yuridia se salió con la suya, y juntas grabaron el tema ¡Qué agonía! Pero como las dos tienen un muy mal carácter y se sienten las grandes divas, terminaron con ciertas rencillas y no se volvieron a hablar. La canción en la que colaboraron Ángela y Yuridia ha tenido bastante éxito, y hasta la fecha ha alcanzado millones de reproducciones en las plataformas de música, pero a pesar del buen recibimiento que ha tenido entre el público en general, ellas no han vuelto a aparecer juntas en ningún lugar. Y eso a pesar de la gran cantidad de mensajes y comentarios que las dos cantantes han recibido por parte de sus seguidores, los cuales les insisten una y otra vez que hagan una gira juntas, pero esto nunca va a pasar, porque como buenas divas que son, ninguna de las dos da su brazo a torcer. Porque Ángela Aguilar cree que es la artista de México y el mundo estaba esperando, y a pesar de que sus últimos conciertos no se han llenado debido a su actitud malinchista, ella jura que es la única representante de la música regional mexicana que vale la pena escuchar. Pero Yuridia no se queda atrás, y aunque en realidad no tiene tantos seguidores como ella cree, siente que llegó para reemplazar a cantantes de la talla de Daniela Romo, Lupita D'Alessio o Ana Gabriel, cuando en realidad su estilo se parece más de grupo de música versátil. Las únicas preocupadas por ganar premios y demostrar que una es mejor que la otra son Ángela y Yuridia, porque a sus seguidores no les importa para nada los reconocimientos que reciben, sino que saquen más canciones, que den conciertos y que sean accesibles con el público. El último reconocimiento que recibió la nieta de Flor Silvestre no le servirá para nada, más que para vengarse de la cantante de Ya te olvidé. Así que seguramente en los próximos días la veremos de lo más insoportable, presumiendo su premio y creyéndose más extranjera que nunca. Aunque en redes sociales muchos cibernautas aseguran que Yuridia y Ángel Aguilar se llevan muy bien y no son enemigas, su enemistad difícilmente se acabará, porque a pesar de no ser de la misma edad, sí se ven como competencia directa, así que es casi imposible que las veamos juntas sobre un escenario, a menos, claro, que les ofrezcan una muy buena cantidad de dinero, porque ahí sí, hasta con madres se vuelven. Déjanos los comentarios y nos vemos en el próximo borlote.